En la colonia La Nuevo Xtotitlán, el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, dio a conocer que brigadas pertenecientes al Organismo de Agua y Sanamiento del municipio realizarán trabajos de limpia, así como clorado de tinacos y cisternas en distintos domicilios, con la finalidad de salvaguardar la salud de los toluqueños. Vamos a clorar, vamos a limpiar sus tinacos, vamos a limpiar sus cisternas, sin costo alguno. Dicho anuncio lo hizo durante el arranque del programa Valor por Toluca, el cual ha atendido 375 calles con barrido manual y limpieza de banquetas y guarniciones, 91.000 metros cuadrados de poda de césped, 575 luminarias reparadas, 545 animales esterilizados, 435 metros de limpieza visual, 1.500 metros de limpieza de líneas y drenajes, 580 coladeras y rejillas reparadas, así como 10 fugas de agua. Estas acciones permiten embellecer el entorno urbano de las colonias de la capital mexiquense.